Música Martes de galería, nada más pensé que esa noche me cambiaras la vida Sentí tu cuerpo que un día me hiciste estudio y seguro que pensé que eras mía Martes de galería, con más fuertes y sale el sol llega otro día Así se fue de mi vida, Dios sabe el cuento She broke my heart in truth, me haces falta tu amor, tu actitud Y nadie me lo hace como tú, be baby girl con tú Yo te vi pasar ayer con otro de tu mano, no sentí dolor ni pena ni resentimiento Comprendí que solo vives el momento, te acercaste y me dijiste que te pertenezco Está bien, vuela como ahoga el viento, no conoces el amor, tan solo tienes sexo Fue fascinante, ahora dejame ocultar tus muertos, te aseguro que otra vez no me engañas con eso No me engañas con eso, te aseguro que otra vez no me engañas con eso No me engañas con eso, te aseguro que otra vez no me engañas con eso No me engañas con eso, te aseguro que otra vez no me engañas con eso No me engañas con eso, pero no me engañas con eso No me engañas con eso, te aseguro que otra vez en tu lugar Así se fue de mi vida, Dios sabe el cuento She broke my heart in truth Me haces falta tu amor, tu actitud Y nadie me lo hace como tú Please baby girl, come be Lo conocí esta chica callejera Y solo con su apariencia ella calla a cualquiera Apenas 18 tenía esta nena Ya era mayor de campo porque trajo esa jeva Y nada me engañó Pero con el corazón de mí se aprovechó Que fue lo que pasó Se marcha en galería, te lo juro que pasía Si tú supieras como me sentía por ti Me acuerdo aquella noche cuando te conocí En el oído cosas lindas me decías por mí With your hair so soft and your big blue jeans You're to be me Eres nuevo de dos y de tres Pero tú también algún día te toca perder Y reconoce que te quise con el alma Y estés enamorando Cuando estés enamorada Baby girl, partes de mi alegría Nada más pensé que esa noche me cambiaras la vida Y tu cuerpo que amplía Lo hiciste es tuyo y te muro que pensé que eras mía Partes de mi alegría Hace un beso y sale el sol y llega otro día Así se fue de mi vida Me dijiste adiós Me dijiste adiós Me dijiste adiós Mi amor Papi, baby record Esto es otra Masacre musical Desde Puerto Rico Con el Rufi Panamá El predicador papi The Preacher Baby record Masacre musical Y de la Gato Y de la Gato Baila de un y de la Gato Y de la Gato No hagamos mis bailas Y de la Gato Masacre musical Como